Pero la pucha, eh. Qué nube cortamambo. Tan lindo estaba el sol. La pregunta es fácil, gente. Para los hinchas de Racing, ¿a quién prefieren? ¿A Fernández Mercau, que fue ofrecido, más allá de si puede llegar o no? ¿O a Elías Gómez, el jugador de River? ¿Quién prefieren que juegue de 3 en la Academia? Respondan.